Ejejejejeje Y bueno, se puede decir que son los tres más fuertes No hay así ninguno tampoco más fuerte, ¿no? No es poco, no es poco, eh Enfrentarnos al Barça Atlético de Madrid y al Sevilla en este episodio Pero dos de ellos son en casa El único que nos toca fuera de las tres es el Sevilla Y realmente cualquier episodio, cualquier partido fuera es complicado Jan M se ha recuperado, pero se ha lesionado Y esta lesión no la he querido ver antes de empezar A ver, daño dos semanas, vale He visto que había una lesión, pero no he visto quién era hasta ahora, eh A ver, daño se va a perder dos semanas de competición Bueno, tampoco es una baja importante porque es un jugador suplente Jan M, que no lo ve en condiciones para jugar este partido De hecho, hoy el Garay ya tiene la misma media Y hoy el Garay va a ser el titular en este partido frente al Barça Barça que ahora mismo me saca un punto Estoy empatado con el Atlético y el Madrid me saca cuatro Tengo que ganar para seguir manteniendo las distancias con el Madrid ahí de un punto solo Y además para dejar al Barça ya un poco atrás Vamos allá Lorca Barcelona Marca Yuri, minuto tres de partido Vale, no podíamos empezar mejor No podíamos... Manolas en el Barça, no me jodas, tío Manolas en el Barça Venga ya, tío, eso es coña Messi marca en el 45, tío Puedes marcar en otro minutito No es 45 justo antes de acabar La primera parte Ese gol te lo puedes ahorrar, Messi Te lo puedes ahorrar, tío No, 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 no Esto sí que no, tío Esto sí que no, joder Nacho en el 87, tío André Gómez ¿En serio? ¿En serio? André Gómez, tío André Gómez ¿En serio? Joder, empate contra el Barça, tío Empate contra el Barça que nos deja tres en Madrid Y uno por debajo del Barça Y uno por debajo del Barça Vaya tela, vaya tela el empatito contra el Barça, eh Vaya tela Vamos ahora contra el Granada Y vamos fuera de casa Y tenemos mensajes, ¿qué? Gracias, míster, me dice Nacho De nada, hombre Nacho que no ha tenido su mejor temporada, la verdad Pero, pero bueno, está ahí Está ahí, ¿vale? El Barça ha ganado Y se ha puesto a cuatro El Barça ha ganado y se ha puesto a cuatro Hay que ganar al Granada Para mantener ahí la distancia de un solo punto El Barça nos ha sacado ese empate bastante complicado, eh Gol de Emisiones 45 Y después marca a André Gómez André Gómez marca Vaya tela En fin, ha empatado a Nacho en los minutos finales Y hemos salvado el empate Pero no es bueno Yuri vuelve a marcar, tío Qué final de temporada está haciendo Yuri, eh Brutal el final de temporada que está haciendo Yuri Que está siendo el jugador más importante, eh De momento ganamos al Granada Y tenemos que ganar al Granada Tenemos que ganar al Granada Estamos ganando al Granada Y ganamos al Granada Ahí está, 0-1 Madre mía Qué justo, eh Qué justo, qué justo, qué justo Pero es una victoria Es una victoria que nos da tres puntos Que nos sigue acercando a una liga Que no, que no, que no nos acerca, tío No nos acerca Porque el Barça gana y porque el Madrid gana Y también gana el Atlético Ganamos los cuatro, tío Si ganamos los cuatro Nadie recorta puntos a nadie, tío Así de simple Mansilla sube Mansilla sube Y quedan Nueve partidos Nueve partidos para cerrar la liga Nueve partidos para luchar Por ganar la liga Nueve partidos Es poco, eh Puede parecer mucho Pero no, nueve partidos Más o menos una cuarta parte Es más o menos una cuarta parte Vamos a dejar a Oyer Garay Vamos a poner a Raúl Álvarez aquí de lateral Y voy a dejar a Oyer Garay Porque voy a poner ya a Jan M Voy a ponerlo ya como Medio centro defensivo titular El próximo partido Lo jugará él Este que lo va a jugar ahora a Oyer Garay Y ya veremos en la próxima temporada Si hay algún cambio entre Jan M y Oyer Garay Quizá me baso un poco la valoración, ¿vale? Para ver quién se hace con el puesto de titular Si mantiene la misma media Pero bueno, ya veremos eso de cara a la próxima temporada Que veremos en el siguiente episodio ya, la verdad Porque aquí no hay ninguna competición con la selección Así que el próximo episodio Que será el martes Veremos ya la próxima temporada de la moto Ahí está Siempre Y luego, dale, que marca gol Marca gol al Leganés Estamos jugando este partido con el equipo suplente Va a tener que jugar algún que otro partido más el equipo suplente Lo veremos después Marca y a Jan Luka y toca a Runcho Y William, toca a Runcho Gol doble Y los dos para nosotros, oye, perfecto Perfecto, no me voy a quejar, eh No me voy a quejar, 3 a 0 victorias frente al Leganés Y si Barça y Madrid han ganado, pues seguiremos iguales Si no, pues habremos recortado Vale, Madrid a un punto Estaba el Madrid a un punto No, el Madrid no estaba a un punto Estaba a tres Estaba a tres, hemos recortado dos Vale Bien Bien, a falta de ocho partidos El Madrid está a un punto El Madrid está a un punto Y el Barça y el Atlético un punto por debajo El Barça ha empatado Y el Atlético, pues ha vuelto a ganar Vale Está la Liga Es que está la Liga, tío Brutal, eh Está la Liga brutal, tío Hay cuatro equipos en dos puntos Cuatro equipos en dos puntos A falta de ocho A falta de ocho jornadas para acabar, tío Es brutal, eh Está siendo una Liga Muy, muy buena Vamos Al siguiente partido A seguir luchando, tío Ocho partidos nos separan de la Liga Bueno, no Realmente no No dependemos de nosotros, eh Yo estoy hablando aquí de que quedan ocho partidos y tal No dependemos de nosotros, eh Aunque nosotros ganemos los ocho partidos Si el Madrid gana también los ocho El Madrid es campeón Cuidado con eso Yuri vuelve a marcar, tío Yuri De verdad, tío Brutal, eh Ángel Martín Nuestro lateral goleador Ahí está apareciendo Marcando el segundo Perfecto Y Yuri vuelve a marcar Pero bueno, Yuri Pero por favor, tío Por favor, tío Yuri ahora mismo es el jugador más importante del equipo, eh Yuri Está opositando claramente A jugador de leyenda, eh En la primera temporada Nacho estuvo muy fuerte Pero ahora mismo es Yuri, eh Ahora mismo es Yuri Que nos da el liderato El Madrid Ha perdido Contra el Atlético Contra el Atlético, joder Pues, pues bien Bien, bien Muy bien Muy, muy bien Porque ahora mismo somos líderes Aunque gane el Barça Que no ha jugado Somos líderes Y eso es importantísimo, tío Quedan siete partidos, eh Ahora sí Siete partidos para ser campeones Ahora sí Ahora dependemos de nosotros Y quedan siete partidos Ahora sí dependemos de nosotros, eh Cuidado con eso Cuidado Cuidado con eso Un mensaje Rueda de prensa Venga Se os va a venir, eh Se os va a venir Ojo, ojo, ojo Ahí está, perfecto Voy a dejar la tontería Betis Betis, Betis, Betis Eh Tenemos partido de semana aquí contra el Español, vale Pues hasta que no lleguemos a ese partido del Español Los titulares siempre Siempre, siempre, siempre Jugarán Y ganarán O eso espero Seguimos los cuatro equipos en dos puntos Cuidado Cuidado con este final, eh Cuidado con este final Que va a ser Brutal, eh Es que podemos quedar Primeros como podemos quedar cuartos, eh Podemos ganar la liga Como podemos quedar cuartos Ahora mismo La situación es esa Yuri vuelve a abarcar, tío Lo de este jugador Ya Este, este Ya es otro nivel, tío Jan M Que se vuelve a lesionar Madre mía, ha recaído Ha recaído Alejandro Vázquez Marca el segundo Nacho hace el tercero Y Oscar Parra Ha desaparecido en el final de temporada, tío Oscar Parra Esperaba más de ti en este final No está apareciendo Oscar Parra en el final, tío Pero bueno Está tirando Yuri del equipo, eh Alejandro Vázquez Ha hecho otro gol Ha hecho un doblete Con ese gol en el 89 Vamos A seguir Primeros Una jornada más En el iPad Pues está muy bien No, no Estamos bien, tío Se lo puede ahorrar el iPad Eso, eh Se lo puede ahorrar completamente Informe de juveniles Y una oferta Pero bueno ¿Pero qué es esto? Una oferta Y ese traspaso No es de cesión Sí, porque he puesto Algunos jugadores ya transferibles Porque Tenemos muchos jugadores buenos Ya en el filial Y este jugador, por ejemplo Tiene un potencial Bastante mal Así que si lo podemos Vender, mejor Me dice que pida hasta 4,60 Así que vamos a delegarle La renovación La renovación Sí El traspaso No lo vamos a vender Por menos de 4,30 Y vamos a iniciar la oferta En 4,80 A ver si cuela A ver si cuela Vale A ver qué se puede hacer El informe este Ya lo veremos después Ya lo veré yo después Y 90 De valoración de manager Oye, estamos bien Estamos bien Pero están apretando Está apretando Está apretando el Madrid Está apretando el Atlético Está apretando el Barça Y está muy apretada la liga Quedan 6 partidos A 6 partidos De ser campeones Y nos podemos quitar Al Atlético De en medio Ganar al Atlético De este partido Es prácticamente Quitarnos Solo de en medio Porque ya se quedaría Se quedaría 4 A falta de 5 partidos Si ganamos al Atlético Prácticamente lo quitamos En medio Pero hay que ganar Claro, es que Hay que ganar Claro Decía lo mismo con el Barça Pero hay que ganar el partido Al Barça no le hemos ganado ¿Quién dice que vamos a ganar Al Atlético? Pues nadie Ya que me se había lesionado Pero veo Veo que está perfectamente No sé, sería una lesión De esas leves Muy leves Demasiado leves, tío Joder No le ha durado nada Lorca Atlético de Madrid Vamos allá, tío Vamos a intentar eliminar Al Atlético de la lucha Por la liga Y para eso hay que ganar Este partido Tomás Partey Marca gol Marca Tomás Tomás Estamos perdiendo En casa contra el Atlético Se nos está yendo La liga Se nos está yendo La liga Con este resultado Diego Costa En serio En serio, tío En serio En serio No, 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 tío No, no En serio, tío No Se nos está yendo La liga con este resultado El Atlético nos ha jodido Es que nos ha jodido Que flipas Hemos perdido en casa Hemos perdido en casa ¿Cuántos partidos en casa Hemos perdido esta temporada? Este Este solo, ¿no? Yo creo que solo Hemos perdido este Pero es que el Atlético Nos ha ganado los dos partidos Esta temporada, tío Es que el Atlético Nos ha jodido, tío Nos ha jodido completamente Nos ha ganado los dos partidos El Atlético de Madrid, tío Los dos partidos Nos ha ganado el Atlético de Madrid Es el único equipo Que nos ha ganado los dos partidos, tío Al Madrid le metemos tres En el Bernabéu Y después llega el Atlético Y nos gana, tío Nos gana los dos Joder Vaya tela, tío Vaya tela con el Atlético, tío La chetada que lleva encima Pues el Atlético es líder El Atlético es líder Y puede ser líder Junto al Barça Si gana Ahora mismo a dos Ahora mismo a dos Y a cinco partidos Pero, de nuevo Eh, como decía antes No estamos No dependemos de nosotros 4,50 quieren pagar Venga 4,50, perfecto 4,50, perfecto Y ahora mismo Como decía antes No dependemos de nosotros Dependemos ya de tres equipos Es que ahora mismo Igual que antes Dependíamos de nosotros Ahora dependemos de tres equipos Dependemos El Atlético de Madrid Dependemos del Barça Y dependemos del Madrid No es poca cosa esa, eh Ha jugado el Madrid Ha jugado el Atlético Y ambos han ganado Ambos han ganado Uno del Sporting Otro del Sevilla No dependemos de nosotros Nos enfrentamos al Español Y no dependemos de nosotros Jugador del mes Tomás, tío Pues muy bien, Tomás Muy bien Claro que sí Joder, claro que sí, tío Claro que sí Nos ha jodido, eh Nos ha jodido Tomás Vamos con los suplentes Contra el Español, ¿vale? Es necesario ir con los suplentes Sí, es necesario porque Es un partido entre semana Y además es en casa, tío Hay que Hay que ganar con suplentes Como sea Alex Cezpon Marca Bien Bien, 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 bien Muy correcto Eduard Godal Marca otro gol Vamos Dos a cero Pero es lo que digo No dependemos de nosotros, eh Godal marca de penalti ahora Doblete Y no dependemos Godal haz un hat-trick Madre mía, por favor Qué partido ha hecho Qué partido ha hecho con ese hat-trick Perfecto 4-0 victoria frente al Español Y quedan cuatro Estamos a cuatro partidos De terminar la liga Y el líder es el Atlético de Madrid El Barça ha perdido Y se queda cuarto El Barça ha perdido Y se queda cuarto No ha jugado nadie Y es momento de ir viendo partidos Es momento de ir viendo Los enfrentamientos Hay un Barça-Madrid Hay un Clásico Eso nos beneficia Nos beneficia clarísimamente Porque uno de los dos Se va a dejar puntos Y después tenemos un Real Sociedad No, Real Sociedad Valencia no Eibar Atlético de Madrid Tenemos un Eibar Atlético de Madrid En el que el Eibar Espero que moleste al Atlético de Madrid Nosotros además Pues evidentemente Tenemos que ganar al Málaga Porque si no ganamos al Málaga Nos podemos ir olvidando Vamos a centrarnos en lo nuestro Y echando un ojo Echando un ojo ya A otros resultados Pero primero hay que cerrar Nuestro partido Primero hay que ganar Al Málaga Que no es poca cosa ¡Juri! ¡Juri, joder! Joder lo más importante Tío, del equipo ¡Y Oscar Parra! Aparece en el momento clave Tío, para cerrar este partido Y... ¡Uf! 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 Igual no lo ha cerrado, eh! Que igual no lo ha cerrado Marca Johnny el 1-2 Sí, 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 sí Vale No he dado marcadores recientes Imagino que no coincidido El horario de los partidos Y no podemos ver Los resultados Pero ahora sí Ahora sí Y somos segundos El Clásico ha acabado Con un empate a uno Que nos beneficia Pero el Atlético de Madrid También Ha empatado Y eso hace que Queremos empate a puntos Pero en caso de empate a puntos Ya estamos viendo Que el campeón es el Atlético Si Atlético de Madrid Y nosotros ganamos Los tres partidos que quedan El Atlético es campeón Y me he quedado por jugar Dos partidos fuera Vaya tela Me he quedado por jugar Dos partidos fuera de tres Complicado pero no imposible ¿Vale? Complicado pero no imposible Hay que echarle un ojo Al Atlético Si al Atlético le quedan dos en casas El Atlético es campeón Lo tenemos muy complicado, eh Lo tenemos muy muy complicado, tío Esa derrota contra el Atlético No, no, no Nos ha dejado sin liga Vamos a seguir confiando Pero está complicado El Atlético juega afuera Contra Granada Juega afuera contra Granada Juega en casa Contra Getafe Victoria asegurada Y juega afuera contra el Celta Vale, al Atlético le quedan Dos partidos fuera El último contra el Celta, eh El último contra el Celta Hay alguna posibilidad, eh Mínima pero hay alguna posibilidad Tenemos que sumar Más puntos que al Atlético de Madrid En estos tres partidos que quedan Porque en caso de igualdad a puntos Ya estáis viendo que el Atlético es campeón Porque nos ha ganado los dos partidos Bruno Cuesta Un millón cincuenta Vale, me parece muy bien Pero no es el momento, tío No es para nada el momento, eh No, no es el momento, tío Vamos a poner aquí un millón cien Vale, fuera Fuera, no hay informe Me da igual que no haya informe, tío Dejadme ya en paz Este jugador, Daniel Augusto No se ha ido, tío No te vayas, tío No te vayas ¿Qué quieres que te diga? No te vayas El Sevilla es el próximo rival El Sevilla Es el próximo rival Joder, el Sevilla El Sevilla Es el Sevilla, eh Daniel Augusto se va Vale, ha rechazado un equipo Pero se ha ido al otro Bien, bien Correcto Primer jugador que vendemos de la cantera, eh Ya estamos sacando beneficios ¿Cuántos hemos sacado? 325.000, no es mucho Pero mira, ya estamos sacando beneficios de la cantera Vale Y llega el partido Llega el partido contra el Sevilla El partido más difícil De los tres que nos quedan Si no ganamos al Sevilla Nos podemos olvidar de ganar la liga Vamos allá Hay que confiar, tío Hay que confiar El Eizón, ¿qué haces? Ha marcado Alejandro Vázquez Y el Eizón al minuto Se ha autoexpulsado, tío Cuando habla amarilla ¿Por qué haces eso? Estamos ganando al Sevilla Pero con 10 Estamos ganando al Sevilla con 10 Hay que ganar al Sevilla con 10, eh Hay que ganar, tío Hay que ganar como sea Sí Vale, 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 vale Bien Bien Nosotros cumplimos ¿Y el Atlético? ¡Y el Atlético no! ¡Y el Atlético no! ¡Y el Atlético no! ¡Y el Atlético no! Vale ¡Uf! Lo tenemos cerca, eh Lo tenemos cerca El Atlético de Madrid Pierde contra Granada Pierde contra Granada Y estamos ahora sí A dos partidos de ser campeones Estamos a cuatro puntos De ser campeones, eh A cuatro puntos De ser campeones Contando que el Atlético gane Jugador sancionado Sí, evidentemente El Eizón estará sancionado Para el próximo partido Pero es que el próximo partido No lo va a jugar el equipo titular ¿Acuerdo para la venta de Bruno Cuesta? Venga, otro más que se va Millón y pico Vale, perfecto Perfecto, tío Estamos sacando beneficios A la cantera Vale Cuatro puntos, eh Cuatro puntos nos separan De ganar la Liga Y nos ponen ahora Dos partidos seguidos El domingo El domingo y el miércoles Creo que es, ¿no? Sí Domingo y miércoles Los dos últimos partidos De Liga Vamos a llegar al del Levante E igual somos campeones, eh Vale, no, no, no El Madrid está empatado Vale Con el Madrid tenemos El colaborador Nosotros ganado Es decir Que si yo gano este partido El Madrid ya no puede ser campeón Si yo gano al Levante El Madrid no puede ser campeón Y el Barça tampoco Si yo gano Ya solo me jugaría La Liga contra el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Que juega ahora Contra El Getafe En casa Vale Y quedaría la última jornada Uff Uff, uff ¿Cómo está esto, tío? Hay que ganar al Levante Con los suplentes, eh Porque tenemos este partido Domingo y el miércoles La final de Liga Es una final de Liga Contra el Sporting Contra el Sporting El equipo que nos estuvo Dando por culo en segunda Que nos ha dado por culo en primera Y al que hemos iluminado En semifinales de Copa Hay que ganar al Levante Con los suplentes ¡Eduard Godal! ¡Eduard Godal, tío! Está apareciendo en todos los partidos De los suplentes Claro que sí, joder Claro que sí, tío Se ha quedado ahora Como el centrocampista Con menos media Pero aún así está Ahí está, dando la cara, tío Esto es más tricantes Marca gol ahora En el último partido Que van a jugar los suplentes ¡No! ¡No, tío! ¡Campaña de penalti! ¿Pero qué dices, tío? ¡No, no, no, no! Esto no, esto sí que no, eh ¡No, no! ¡Gol! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué hace el Levante, tío? ¡Campaña de penalti, tío! ¿Pero qué me estás contando campaña, tío? ¡Campaña, tío! La que iba liando ¡Campaña de penalti, por favor! 2 a 1 victoria, eh Podemos ser campeones, eh Podemos ser campeones Si el Atlético no ha ganado Si el Atlético no ha ganado Somos campeones, eh Pero vaya El Atlético juega en casa Contra Getafe Que no haya ganado Es un imposible Si ha ganado Si ha ganado Si ha ganado Y estamos a un punto De ser campeones ¡Uf! ¡Madre mía, eh! Quedan dos partidos Y nos vamos a jugar La Liga en uno Y la Copa en otro ¡Madre mía, eh! ¡Qué locura, tío! ¡Fua! Es una locura esto, eh Es una maldita locura, tío Menudo final de temporada, eh Menudo final de temporada Que hemos vivido El Madrid no puede ser campeón El Barça no puede ser campeón Y ahora mismo Solo podemos ser campeones A nosotros O el Atlético de Madrid ¡Uf! 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 ¡Nervios, eh! Muchos nervios Si no perdemos contra el Sporting Somos campeones También vamos a estar atentos Al partido del Atlético Que juega contra el Celta Si el Atlético no gana También somos campeones Así que nos valen Muchos resultados, eh Tenemos muchas posibilidades De ganar la Liga Vale, el Madrid, como veis Ha jugado ya el partido Ha ganado Y no es campeón No puede ser campeón Y el Barça Creo que también ha ganado Y tampoco puede ser campeón Vale Vale, pues el Atlético Puede quedar cuarto O puede ganar la Liga Es así, eh O queda cuarto O gana la Liga O también podría llegar A quedar tercer Habría que ver ¿Qué gol habrás con el Barça? Me da igual eso Porque vamos al partido Más importante de la temporada Nos estamos jugando a la Liga Nos estamos jugando A la Primera División Y nos vale el empate Si empatamos contra el Sporting Somos campeones Si no perdemos Si no perdemos Somos campeones Y si el Atlético no gana Somos campeones Vamos Sporting Lorca Último partido de Liga Jornada 38 Con un punto Somos campeones Oscar Parra Oscar Parra Nos estamos jugando Nos estamos jugando a la Liga Oscar Parra Alejandro Vázquez Del segundo Si, joder Vamos Vamos, tío Vamos, tío Vamos, joder Vamos Si Si Somos campeones, tío Somos campeones Ahí está Somos campeones de Liga Creo que ese golpe Me lo podría haber ahorrado Pero somos campeones de Liga, tío Hemos ganado la Liga En nuestra primera temporada En primera división Hemos ganado la Liga en segunda Y acabamos de ganar La Liga Santander Ahí está El Lorca gana el título De la Liga Santander Claro que sí, joder Uff Temporada increíble Temporada increíble Ganamos la Liga en segunda Como digo Y acabamos de ganar La Liga en primera Al Madrid Al Barça Al Atlético Hemos ganado La Liga Vamos a ver Cómo ha acabado la Liga, vale Relajamos un poco Y ahora nos metemos otra vez En la tensión de la final Cómo ha acabado Bueno, esto son Esto me importa poco El Atlético está en la final De la Champions Joder Igual el desgaste De la Champions Ha afectado, ¿no? Yo confiaba en eso Y ha salido bien Vemos aquí Que el Atlético Ha ganado su partido Si yo hubiese perdido Contra el Sporting El Atlético Habría sido campeón No ha pasado eso Hemos sido nosotros Los campeones Y ahí estáis viendo 75 goles a favor Equipo más goleador 25 goles en contra Equipo menos goleador Por tanto Mayor diferencia de goles Y por supuesto El equipo que más puntos Ha sumado El que más partidos Ha ganado Pero no somos El que menos ha perdido El Madrid y el Barça Han perdido un partido Menos que nosotros Pero igualmente Los campeones aquí Somos nosotros, tío Al final hemos acabado Tres equipos En tres puntos El Barça ha quedado Al final a cinco Un poco más alejado Y bueno Villarreal y Real Sociedad En quinta y sexta posición Estaba por ahí Si no recuerdo mal Era el Letic Club Creo que estaba por ahí No sé No lo recuerdo bien En fin No ha estado mal la temporada El Sporting Que estaba lutando por el descenso Que se va a segunda Y menos mal Vale, menos mal Que se va a segunda, tío Bueno A ver, menos mal Que se va a segunda Porque si hubiese ganado Había habido bastantes problemas Premio del torneo No sé qué Interrupción de las negociaciones Con Bruno Cuesta Me da igual, tío Ya lo vendremos Y ahora llega el partido Más importante Bueno El segundo partido Más importante de la temporada Nos jugamos la Copa del Rey ¿Qué nos da la Copa del Rey? Nos da la Copa del Rey solo ¿Vale? Si lo hubiésemos ganado en segunda Nos da la participación En la Supercopa de España Y la participación En la Europa League Al ser la Copa del Rey Ya estando en primera Nos da simplemente Pues el título ¿Por qué? Estamos ya clasificados Para la Champions Al haber ganado la Liga Y también estamos clasificados Para la Supercopa de España Al haber ganado la Liga Así que La Copa del Rey Es un título más Es un título más Que podemos conseguir Llevamos dos títulos En dos temporadas Hemos ganado la Liga de Segunda Y la Liga de Primera Y podemos ganar ahora La Copa del Rey Oye, otro título más Otro título más Y además sumaríamos el doblete Que no es poca cosa Pablo Saavedra No es el momento Pero venga Vamos a negociar aquí un poco 180 Que nos pongan 150 Y venga A ver si te vas A ver si se va este Y otros muchos Vamos a seguir avanzando Y la Copa No sé por qué se juega tan tarde La verdad El 2 de Junio Increíble Como dije No hay ningún torneo internacional Así que el martes El próximo martes Comenzamos la tercera temporada Cuidado Cuidado con lo que se viene Cuidado con lo que se viene Porque se viene la Champions Se viene Muchas cosas Va a ser Va a ser interesante Vamos a aceptar esto Este que se vaya Informe Me da igual Me da igual Dejadme ya De avisos De mensajes Y de tonterías Llega la final De la Copa del Rey Contra el Barça Con Yuri Yang 88 de media Claro que sí Joder Y con Alex Bay Jugador del mes En la liga Pero me da igual Que Alex Bay Sea jugador del mes Porque nosotros Hemos sido los campeones Y porque también Queremos ser campeones De la Copa del Rey Vamos allá Contra el Barça Que al final Se ha comido la cuarta posición Y que se puede comer Un subcampeonado Manolas Lesionado Manolas El antihéroe del Barça Que ahora Se lesiona Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Que ha marcado contra el Sporting Que vuelve a marcar ahora Jugador importante En los dos partidos Más importantes de la temporada Aparecido 1-0 Coutinho empata Uff Coutinho empata Cuidado eh Cuidado que empata Coutinho Minutos finales eh Cuidado Va a haber prórroga Va a haber prórroga Dembélé No, no, no Coutinho y Dembélé Coutinho y Dembélé Oscar Parra Oscar Parra Va a haber penaltis eh Va a haber penaltis Y ganamos Joder Y ganamos tío Y ganamos tío en penaltis Claro que sí Claro que sí joder La que nos ha llegado el Barça tío 2-2 como en liga tío Mismo resultado eh Mismo resultado Y Alejandro Vázquez y Oscar Parra Han aparecido Han aparecido tío Han aparecido en el momento importante tío De hecho creo que son los Dos mismos goleadores del partido contra Sporting tío Han aparecido los dos Los dos partidos más importantes tío En el último partido de liga Donde nos jugamos la liga Y por supuesto Por supuesto la final de copa Y hemos ganado Hacemos el doblete Ganamos la liga Ganamos la copa Y no se puede pedir mucho más O sí El triplete Triplete por el que lucharemos La próxima temporada Vale la tercera temporada Que va a ser increíble Con jugadores que van a llegar ya A 80 de media 100% Y va a ser Va a ser eso De verdad Una locura Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta segunda temporada Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos El martes con la tercera temporada Madre mía Va a ser eso Va a ser eso brutal Adiós Por cierto Antes de acabar el episodio El Atlético ha ganado la Champions Sí Esto es completamente secundario Pero lo que sí importa Es Esto de aquí que vais a ver Y es La convocatoria De jugadores que vais a la Copa América Van Mario Gadas y Yuri Con Argentina William Tocarruncho Con Colombia William Vila y Carlos Z Con Perú Calabres y Ian Luca Con Uruguay Oscar Parra Por supuesto Con Venezuela Y Andable con México Esta es la lista de jugadores Que vais a jugar a la Copa América Y bueno pues Suerte a todos Y a ver quién gana También deciros Que las estadísticas de los jugadores Las tengo yo ya todas Anotadas Y ya las veréis en un futuro Vale Nada más Y ya I run away I run away I run away I run away I run away